Más información del deporte porque en Tumaco con sus equipos de fútbol son protagonistas en los diferentes campeonatos promovidos por la Difútbol. Tumaco fue sede de un encuentro más del Campeonato Nacional de Fútbol Categoría Sub-15. Unión Pacífico Sur venció por la mínima diferencia a Carnariño. El gol del triunfo lo marcó José Angulo. Este encuentro se disputó en la cancha de La Carbonera como parte del evento que avala la Difútbol. Unión Pacífico Sur no solo promueve el fútbol de la Categoría C, apoya e impulsa las competencias de las divisiones inferiores como proyección del futuro de estas disciplinas en Nariño. Unión Pacífico Sur es el líder del Campeonato Primera C con 33 unidades, clasificado por esta zona a la siguiente ronda.